Si bien se prueben lluvias en la madrugada del sábado, el resto del fin de semana ya no se esperan precipitaciones. De hecho, la nubosidad irá dejando paso al sol poco a poco. Tanto el domingo como el lunes se esperan cielos despejados o poco nubosos. Eso sí, las temperaturas irán bajando progresivamente hasta el domingo, día a partir del cual volverán a subir. Además, se esperan jornadas ventosas. La máxima prevista para este sábado es de 13 grados y la mínima de 3. La lluvia de la madrugada dará paso a una mañana con cielos cubiertos y el sol comenzará a asomar a partir del mediodía. El viento alcanzará los 25 kilómetros por hora. Y el domingo cielos con intervalos nubosos. La mínima se situará en un grado positivo y la máxima en 10, con rachas de viento que alcanzarán los 30 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.